Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, para los que seáis nuevos o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos, me presento y para todas mis bellezas que estáis ahí día tras día y semana tras semana, pues muchísimos besos. En el vídeo de hoy os lo prometí, me lo pedisteis muchísimo y nos vamos a ir juntas a primar al centro comercial y os voy a grabar todo, 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 todo lo que hay de Navidad. Para todo, o sea, todo lo que me vaya encontrando de Navidad lo voy a grabar absolutamente todo, así que esto va a ser un tour por la tienda, vamos a ver precios, vamos a ver colores, tendencias, lo vamos a ver todo. Si te quieres venir conmigo, que voy a coger el coche ya y nos vamos a ir al centro comercial, pues quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! A primar están a puntito de abrir, bueno, ya está el Leroy Merlin haciendo unas comprillas, que el Leroy Merlin se abren a las 8 o las 9, no lo sé, y estoy esperando a que den las 10 o las 10 menos 5 para entrar a primar. Voy a grabar todo lo que haya de Navidad, pues todo lo que haya de decoración, de ropita, lo que vea más interesante, creo que ya está todo lo de Navidad porque me lo habéis avisado vosotras y me habéis dicho que por favor me venga a primar y grabe, lo voy a grabar todo y también me voy a dar una vuelta por la tienda a ver lo que pico, lo que compro y también os lo enseñaré, no sé si en este mismo vídeo, al final del vídeo, si se hace muy largo, pues lo dividiré y el próximo vídeo que veréis será el de las compritas de primar. Así que nada, que sin más dilación, os dejo con el vídeo de primar, vamos a entrar a tienda y vamos a ver todas las novedades, todo lo que hay de Navidad. Ya sabéis que yo voy a estar decorando en dorado y blanco y tonos neutros, marroncitos, cremas, veis, todo lo que viste, lo que vea, a ver lo que pico. Bueno chicas, vamos a comenzar, vamos a entrar a la tienda y vamos a ver todo lo que hay de Navidad. Si me escucháis un poquito la voz tomada, pues eso es que estoy cogiendo el primer escatarro de la temporada, ya estaba tardando mucho, pero bueno, vamos a comenzar a ver qué es lo que vemos. Lo primero que me, el primer escatarro que me he encontrado es todo en tonos verdes y naturales, mezcladitos con dorado. Pero mucho verde, mucho natural, ahí podéis ver, ahora vamos yendo cosa por cosa detenidamente. Lo que más me ha llamado la atención es este cojín que me parece precioso, tiene perrita cosida, él no es bordado en doradito y por detrás es de terciopelo verde. Es preciosísimo. Vamos a ver, por aquí lo podéis mezclar, todos tenían un precio de 12 euros, mezclarlo con otro verde natural. Y este arbolito por 8 euros me parece que tiene un tamaño muy bueno y que en cualquier esquinita puede quedar precioso. Va con pilas, no necesitáis tener enchufe. Por aquí vemos las velitas ya de esta temporada, está natural muy bonita, 6 euros, lleva como rama y trocitos de pino incrustado en la acera. Esto es un micado que me parece muy buena opción, si os invitan a comer 7 euros, tiene un precio de 7 euros. Y si os invitan a comer nochebuena, una velita, lleva un micado, un detallito, esta vela por ejemplo a 4 euros de pino de navidad. Es un detalle muy bonito para la persona que os ha invitado a cenar, me parece un detalle precioso. Esto también es un micado más pequeñito, un ambientador de micado pequeñito y tenía un precio de 1,30 euros, muy económico. Y esta velita de cerámica a 5 euros, también tonos verdes y crema. Y esto me ha llamado mucha la atención, es muy gracioso porque es como una botellita de champán, pero es una vela. Eso a lo mejor para nochevieja. Esto es un pinito, por ahí veis el precio, muy económico, un pino nevado pequeñito para poner en cualquier rinconcito. Esto es para poner una vela, me parece también muy mono. 3,50 de cerámica, tonos verdes, blancos y dorados. Y vamos a ir viendo por aquí arriba que más nos encontramos estos pinitos como de cristal. Pesaban muy poco la verdad y tienen luz, tienen luz por dentro para, ¿veis ahí el botón? Para que se ilumine. Tiene un color achampanado entre dorado y plateado. Muy bonito también. Y aquí de esta sección lo que más me ha llamado la atención y más me ha gustado es el cojín de Noel. No me lo he traído, pero me ha enamorado. Por aquí, reno de padera. Pues un renito, 4,50 para adornar en cualquier espacio. Una velita en tono verde oscuro, 3 euros, ahí la podéis ver. Estas apagadas huelen muy bien, ya no sé si encendidas olerán igual. Esta velita con tres pinos por arriba, pero la verdad es que no le vi la mecha por ningún lado. A lo mejor es simplemente de adorno, pero es hecho de cera. Que lo sepáis. Bueno, estoy cogiendo, mirad qué preciosidad, como de todo cosío, tejido, como si te hubiese hecho tu abuela. 14 euros en tono gris. Luego lo he visto en más colores por la tienda, ahora lo enseñaré. Un pinito, este tiene un precio de 5 euros. Lo podéis poner para hacer con casitas blancas, para hacer un típico pueblo navideño. Queda muy bien. Más velitas, esta es de cristal. 5 euros también. Estos pingüinitos. Y este ambientador en dorado, que no sé si huele bien, no huele bien o cómo huele, pero el pacaño me parece precioso. Y los pingüinitos, y los podéis ver qué bonitos, de cerámica en dorado y blanco. Muy mono. Más cositas. Esta vela grande es falsa, es para que haga la llama como falsa, 4,50. Me parece una opción muy buena, en dorado y transparente. Muy buena para prevenir incendios y cosas con los niños pequeños. Está muy bien. Y esto es para meter una vela de pastilla. Es como un pinito, hueco. Velita en dorado. Estas son las básicas que tienen siempre. Ahí podéis ver el precio. Son más económicas y son las que suelen tener siempre. Y este cojincito es en gris y estrellitas plateadas. Tiene un precio de 6 euros más económico y es como de terciopelo. Y bueno, mantita en verde. Mucho verde y mucho dorado y blanco. Verde mezclado con dorado y blanco. Y por aquí nos vamos con el rojo. El rojo típico navideño, los gnomos. Y bueno, los muñequitos de nieve, pero todo mezclando rojo, madera, verde. He visto mucho la tendencia del rojo y verde. Por ahí veis los muñequitos, los peluchitos de muñeco de nieve. Estos pinitos me parecieron muy graciosos. Un euro con 30 de madera. Pues lo mismo para hacer pueblecitos pequeños e intercalarles pinitos. Este de cristal me pareció precioso. Este lo tengo yo del año pasado en rosas y en moraditos. Tiene un precio de 16 euros de cristal con luz. Trae luz. ¿Qué más vemos? Esta velita también es muy económica. Muy económica. Un euro 30. Y es como de Papá Noel en rojo. Cojín es bordado. Por aquí doy la vuelta y lo veis mejor. Con un pinito de Navidad. Su borrilita. Y tiene un precio de 12 euros. Es de terciopelo. Y está todo bordado. Me parece que tiene un muy buen precio para la calidad del cojín. Y bueno, aquí nomito. Para meter una vela adentro. 3,50. Las que os guste decorar con nomos. Bolita 7 euros. De las que las mueves y se cae la nieve. También muy bonita. Y a ver qué más. Mirad más cojines. De 9 euros. Jo, jo, jo. De Papá Noel. Este es de 50 por 30. Y es todo como de peluche. Esto es una velita. Una velita de nomo también. A 5 euros. Muy mona. Para que decoréis con esta temática. Más micados. Tenéis los micados. Cada sección pues de su color. De su color. Estos son velas. Y me pareció muy gracioso. Porque es que parecen caramelos. Parecen caramelos. Pero son un par de dos velas. Y estas decoraciones de madera. Muy bonitas. Para poner en la puerta. Que se le muevan los borrilitas. Y tienen un precio de 3 euros. Muy, muy, muy económico. Para que lo sepáis. Este arbolillo me llamó mucho la atención. Porque es pequeño. Pero es que trae ya sus bolas y todo. Para que lo decoren. O sea, las que tenéis poco espacio. Que no queréis decorar mucho. Por 12 euros. Tenéis lo que es el árbol. Con su pie y sus bolas. Para colgarle las bolitas. Y ya esté. Ya tienes tu navidad. Tu rincón navideño. En cualquier lado. Aquí más velas. Bueno. Esta me ha enamorado. Me ha encantado. Tiene tanto la pegatina. Como el lazo de arriba. Vale 7 euros. Bastante grande. De terciopelo en granate. Me puede parecer más bonita. Y esto también es como antiguo. Para donde se ponían las velas. Ibas caminando por la casa con la vela. Pues igual. De cerámica. Y este micado me ha llamado mucho la atención. Porque la botella es enorme. Y pesado un montón de cristal. Haciendo un vinito navideño. Y trae esa. Vale 7 euros. Y trae las varillas. Metida en el sobre. Más el pino. Y este cojín. No me digáis que no es amor. Es redondito. Para el sofá. Es bastante grande. Ahí podéis ver la peli. De ese sí. Cuesta 9 euros. Trae el pericrín más gordado. Así que genial. Y por ahí. Mantita de terciopelo. 7 euros rojas. Para el sofá. Y este vinito. Que estaba ahí suelto. Solito. Y se ve que tiene luz. Que se iluminan todas las luces de colores. Ahí podéis verlo. Y a ver. ¿Qué más vemos? Textiles. Textiles. Más cojines. Me voy a la sección de los cojines. Y el tono crema. El tono verde. Mira este. Qué gracioso. Por 3 euros. 3,50. Y es de 30 por 20. Es muy chiquitín. Pero es súper gracioso. Si queréis hacer una combinación de varios cojines juntos. Este me parece buenísimo. Buenísimo. Para la cama. Para el sofá. En tono granate. Este tono que me gusta mucho. Mezcló con dorado. 10 euros. Aquí tenéis más navideño. Navideño. De terciopelo. A 9 euros. Más el del arbolito. Que ya os he enseñado. Este es muy mono. Y tenía un precio de 6 euros. Me parece muy económico. Y es muy navideño. Y este que os he enseñado antes. También de Noé. Que me parece muy fino. Y muy elegante. Con las perlitas. Este de los renos. Más infantil. Más simpático. 9 euros. Muy gracioso. En fin. También hay infinidad de cojines para combinar. Y por aquí las mantitas. No puede faltar la mantita en el sofá o en los pies de la cama. De 1 metro 20 por 1 metro 50. 7 euros. Son como de coralina. Estas de casquete navideño. 14 euros. Muy bonitas en tonos rosas. Las tenéis en tonos rojos. Con muñecos de nieve. Ahí podéis ver el estampado. Y el precio de 7 euros. Las mantas están muy bien. Para el tamaño que tienen. La calidad y el precio. Están bastante bien. Y ahí tenéis todos los modelos que había. Y por aquí frutas de cojín vacías. Sin el relleno. Que salen más económicas. Y también son temática navideña. Ahí podéis ver el precio. Y son como de terciopelo. Muy gustosas. Están aguatadas. 8 euros el pack de 2. Que salen muy bien. Porque es que salen a 4 euros. Y si tú ya tienes tus cojines. Pues así montaña llena la casa de cojines. Y en tono verde y tono rojo. También lo tenéis por 4 euros. Pues es una opción también. De tener cojines sin cargarte de la casa. Bueno esto me encantó. Es para poner dos velitas en el centro de la mesa. Mientras cena. Vale 1,80 euros solamente. Es como de. De. Un copo de nieve en blanco. Este es un ambientador para el armario. 2,50. De cerámica. La misma botellita. Pero en rosa. Esta es la sección para las que os gusta decorar. En rosa. Rosa. Blanco. Dorado. Estos porta velas de cristal. Me parecieron también muy finos. 4,50. Y esta velita en blanco y plata. De forma de estrella con dos mechas. A 5 euros. Pesaba bastante. Y estaba bastante bien. Más micados. Más porta velas. Este también doradito. Me pareció monísima. Es como un copo de nieve en grande. Para poner la vela en el centro de la mesa. Y más velitas en rosa con motivo navideño. Ahí la podéis ver. 7 euros. Una vela bastante grande. Para las que os guste decorar en tono rosa. Los pelitos también. Que es una vela monísima. 2,50. Vela en plata. Y más micados. Por ahí podéis ver. Esta es la básica. En plateado. 3 euros. La habéis visto antes en dorado. Y ahora en plateado. De corona he visto muy poco. Me he encontrado esta. Ahí la podéis ver. A 19 euros. Como con un pueblo navideño. Con pilitos de navidad. En tono rústico. Y maderas. Y estos ganchitos. Los recomiendo mucho. Que es para colgar. Pues cualquier corona. En cualquier temporada del año. Y tenía muy buen precio. Lo tenía ahí en rojo. Y en plata. Y tiene un precio de 2 euros. 2,50. Y está muy bien. Es para ponerlo en la puerta de entrada de casa. Y colgar la corona. Y más cosita. Esta colcha me enamoró. Me enamoró para las camas. 18 euros. Me parece momísima. Con los motivos navideños. Esta era la sección. Como todo de Candy Crush. Como todo de caramelo. Más infantil. Ahí va esa vela. 7 euros. Este muñequito. Que se sienta en el filito de una estantería. Y le cuelga los pies. Por ahí lo tenéis también. En pingüino. Más velas de Candy Crush. Y por ejemplo. Este cojito me encantó. Es todo como temática más infantil. Pero bueno. Los que tengáis peques en casa. También lo disfrutan mucho. 12 euros. Este arbolito. Todo bordado. La camionetita. Que es una vela. La carta de santa. Que es un cojín. A 9 euros. Precioso. Esta vela. Mirad. De la galleta de jengibre. Todo de como de chuchería. 4,50. La vela es bastante grande. Merece mucho la pena. Trae ese colgantito. La casita de jengibre. Otra funda nórdica. 18 euros. Pero mirad que bonito. Es todo como muy bueno. Volvemos a nuestra niñez. Yo que se me van los ojos con todo. La galletita se me va. Que graciosa. Por favor. 5 euros. Y el tamaño era bastante bueno. Y bueno. Aquí tenéis más mantitas. Más. Por aquí más peluches. Los gnomos. Los gnomos no pasan de moda. Todos los años ponen gnomos. En diferentes colores. 5 euros. Este en tono gris y plata. Y los teníais. El ratoncito también. En gris y rosa. También para los que decoréis más de colores tradicionales. Esos peluches grandes. Y por aquí las flores y las ramitas. Con flores y nochebuenas podéis decorar el árbol y os queda precioso. Aquí encontré esta seta muy glamurosa. En dorado y rosa. Y por aquí más peluchitos para poner en el pie de árbol. Con la galleta de jengibre para la cocina. Me parece monísimo. Mirad por ahí. 16 euros. Y es bastante grande. Me pareció muy mono para ponerlo en la cocina. Pues de la galleta pastelera. Y aquí las teníais en un tamaño más pequeño. Los gnomos que se ponen más grandes. Se levantan los pies y se ponen más pequeños. Y por aquí las diferentes bolas. Con los diferentes colores que tenéis en tienda para decorar el árbol. Por aquí nos volvemos a ir con temática. Rosa. Tenían este stand puesto así tal cual lo estáis viendo. Con las velitas. Bolas. Mantas. Mezclando el gris, el plata, el blanco. Aquí tenéis este árbolito por 6 euros. Que también es muy mono. Todo muy achuchable como de algodoncito. Muy mono. Y por aquí las diferentes bolas. Para las que hagáis un árbol más especial. Más temático. Pues todo como de Disney. Es de este de Lino y Stitch. Cada colgante vale 2,50. Los más económicos. Luego hay otro un polis más caro. Dependiendo de lo elaborado que sea el adorno. Este del gris, 4,50. Es de barro y le cuelga los pies. Que me parece también. Y eso es para los que hagáis temática pues de Disney con bolas especiales. Que son más caritas. Pero más especiales. Esta de las ardillitas. Esta es de Howard. De las que les guste Harry Potter. También teníais temática con ese tipo de bolas. Por aquí la de Pesadilla antes de Navidad. Lilo y Stitch. Esta bola me encanta. Es preciosa. Preciosa. Había bolas muy, muy especiales. Que sepáis que las tenéis en prima. Y por aquí para terminar. Bueno, todavía nos queda un poquito. Pero ya vamos terminando. Y los tonos muy tradicionales. El cojín que os he enseñado antes en gris. Ahora en rojo. Me parece precioso. Y esto era un colgante. Me llamó la atención. Porque es una piedra que pesa bastante. De mármol. Y trae un colgantito por si quieres colgar algo. Esto es para pillar el nombre en la mesa de la Navidad. Cada comenzar le pone ahí su cartilito con su nombre. Cuando se vayan a sentar en la mesa. Y por aquí más peluchitos. 16 euros los más grandes. Sábanas de cama. En tonos verdes. Y por aquí los pies de árbol. Los teníais tanto en blanco de peluche. Como de cuadrito. Y las botitas de Navidad. 6 euros. Para echar las chucherías dentro. O lo que os traiga los reyes o Papá Noel. Que os echen el regalito dentro de la bota. Estrellitas para el árbol. Guirnalda y corona. Aquí os voy a enseñar lo que había de guirnalda y corona. Pues tanto berri roja. Como berri en blanco. Para decorar la subida de una escalera. A mí también hay esta más económica por 7 euros. Una corona bastante grandecita. Grandecita. Por 7 euros me parece que estaba el precio muy bien. Y bueno. Ya habéis visto las tendencias. Mucho rojo. Mezclado con verde. Yo creo que es lo que más abundaba en la tienda. Rojo mezclado con verde. Pero también el verde y blanco. Se ve mucho. Verde, blanco y dorado. Aquí veis las ramas que le podéis incorporar a vuestro árbol para cambiarlo cada año. Estas en duraditos me parecieron preciosas. Bastante grandes. Las ramas tenían un precio de 3,50. Y las tenéis en blanco con bolitas blancas. Flor de Pascua. Flor de Pascua en blanco. Bolitas como nevada. En rojo. Para las que decoreis de rojo. Incluso verde. Pues si vuestro árbol no es tan mullido. No es tan grande. Le podéis meter una hojita en verde. Y lo hacéis más frondoso. Y para terminar. Os voy a enseñar lo último que me encontré navideño. Y son estas alfombrillas de ducha o de baño. Había un modelo. Este que pone Mary Christmas. En rojo y blanco. Y este de los gnomos. En tono verde. Con los 3 gnomitos. En tono rojo. Y con esto hay un bizcocho. Espero que os haya gustado la decoración del tour de la tienda de Primark. Bueno chicas y chicos. Por fin ya he llegado a casa. Después de unas cuantas horas. Lo he grabado todo. Todo, todo, todo. Hasta las alfombrillas del cuarto de baño. Ya lo habéis visto. Había un montón de cosas. Ya habéis visto que hay, bueno, siempre el rojo y el tradicional. Gana por goleada. Había mucho de las galletas de jengibre. Me he dado cuenta que había como el candy crack este. No sé. Había muchísimo relacionado con la galletita. Como más infantil. Tema más infantil. No sé. De Navidad deciros que no me he traído nada a casa. No he picado con nada. He estado muy tentada de traerme un cojín que tenía en tono crema por un lado y verde por detrás. Y que tenía como la hojita alrededor y una letra en dorada que ponía Noel. He estado a esto. Valía 12 euros. Estaba muy económico y he estado a puntito de traérmelo. Pero no. ¿Por qué he arrasado con el resto de la tienda? O sea, no he traído nada de Navidad. Y es que quiero primero sacar mis cajas. Abrir mi... Pues mi... Mi... Donde tengo. Mi trastero. Donde tengo todo lo de Navidad. Y mirar primero qué es lo que tengo. Qué es lo que no tengo. Y también quiero esperar a que pongan más cositas de Navidad en el resto de tiendas para... Porque si compra en un lado y luego dice... Ay, que he visto lo otro más bonito en el otro lado. Pues me da como... Como rabia. Entonces estoy esperando a que pongan más cositas de Navidad en las diferentes tiendas. Y... Ya no iremos de... Ya no iremos a más tiendas. Bueno, no he traído nada de Navidad porque he arrasado con la zona de ropa. O sea, se sale la bolsa, se sale. Zapatos, ropa, complementos para toda la familia. Yo no sé, me he vuelto loca y he traído de todo. Y es que a la niña le hacía falta muchas cosas. Y había una colección de... La colección de invierno. Unos jerseys, unas chaquetas, unos pantalones en cera, unos vestidos, unas faldas. Me gustaba todo. Unas botas. Ay, madre mía, lo que hay en primar. Lo que hay en primar. Si no queréis gastar dinero, no vayáis. Os lo digo, no vayáis. Entreteneros con mis vídeos y no vayáis a primar. Porque hay cosas monísimas. O sea, hacía años que no compraba tantísimas cosas de una tacada porque me gustaba toda la tienda. Lo que me he traído. Pero es que lo que he dejado allí había cosas divinas, preciosas. Pero bueno, esto vais a tener que esperar porque lo vais a ver muy pronto. Lo voy a grabar ya. Lo voy a grabar seguido de este. Porque lo vais a ver dentro de un par de días. Os voy a dejar dos días para que este lo veáis. Y este lo vais a ver en nada. En esta misma semana lo tenéis aquí en el canal. Y os grabo todo lo que me he traído. El súper, súper, súper jaulazo. Que os voy a hacer de primar. Así que no lo podéis perder. Si no estáis suscrito, te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que pone por aquí abajo. Por suscribirse, no olvides de activar la campanita porque yo subo de normal vídeos. Los domingos, pero ahora se viene la temporada fuerte de navideña. Y voy a subir más vídeos que suelen ser los martes, los jueves y domingos. Domingos fijos. Pero luego martes y jueves, pues puede que suba, puede que no suba. Por Instagram también os aviso. Y bueno, si activas la campanita, pues YouTube te avisa a ti directamente y ya está. Y todo esto es totalmente gratuito y no te cuesta nada. Así que nada, que en el próximo vídeo nos vemos con el jaulazo de primar. Y que espero que os haya gustado este tour por primar, por la tienda de primar. Ponerme en comentarios de qué color, si ya habéis decidido el color que vaya a decorar esta temporada, esta Navidad 2023 en vuestra casa que quiero leeros. Y nada, que muchos besitos y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Gracias!